de la Lupa Araucana. Esta entidad, allí se pudo conocer que el gerente o el exgerente de Encerpa, Ciro López, nunca canceló las cuotas de acuerdo de pago. El Consejo del Municipio de Arauca invitó a la gerente de la empresa de energía Arauca en el ar para conocer la verdadera deuda que dejó el exgerente de Encerpa del servicio de energía. También se buscará mediar para que se llegue a un acuerdo de pago. La gerente de Encerpa, la doctora Karina, atendiendo muy amablemente la invitación que le realicé desde el Consejo Municipal de Arauca, ha venido a explicarnos la deuda que en este momento tiene Encerpa con en el ar por el tema del fluido eléctrico, el servicio que le prestan a la empresa de Encerpa. Iniciando, el servicio mensual de Encerpa oscila entre los 60 y 70 millones de pesos. Al iniciar este proceso, toda esta deuda viene desde el año 2016, pero en el año 2016 se adeudaban cerca de 124 millones de pesos. Al iniciar este nuevo periodo de gobierno en el año 2020 se recibe cerca de 150 millones de pesos. Hay una línea del tiempo cronológicamente establecida, donde la doctora Karina nos ha evidenciado todas las acciones jurídicas y las mesas de trabajo que ha adelantado con el acompañamiento de la Procuraduría, donde se han realizado unos acuerdos de pago con Encerpa y que Encerpa ha incumplido. Lo grave del asunto, se ha dejado pasar el tiempo con dilaciones jurídicas por parte de Encerpa y la realidad es que hoy Encerpa le está debiendo 3.065 millones de pesos a Enelar. El concejal de Arauca, Santiago Díaz Ray, dijo que en el año 2017 la Administración Municipal puso en funcionamiento la planta del barrio Miramar y nunca legalizó la prestación del servicio de energía. Además de ello, acá se ha podido evidenciar, nos lo ha manifestado el equipo jurídico de Enelar, que en el año 2017 se realizó la obra de la planta de Miramar por parte de Encerpa, donde no se legalizó la prestación del servicio de energía. Cuando en el año 2020 vienen a revisar, se dan cuenta que Encerpa está conectado y está consumiendo fraudulentamente. Una empresa del municipio está conectada ilegalmente y se llega a un acuerdo de pago por cerca de 500 millones de pesos, lo que eleva la deuda aún más. Según el concejal de Arauca, Santiago Díaz Ray, el exgerente de Encerpa, Ciro López, nunca canceló los acuerdos de pagos y mantuvo esa deuda en silencio. Bueno, Enelar efectivamente, en su línea cronológica del tiempo, nos ha establecido todos los documentos y los requerimientos que ha hecho a Encerpa y los cobros que ha realizado, con un silencio administrativo de Encerpa casi total, como lo manifestaba con anterioridad, eludiendo con acciones jurídicas. Lo manifestaba yo y es muy complejo el tema de manejar esos debates de control político con Encerpa. Alguna vez en el año 2017, si no estoy mal, un mismo funcionario de la empresa Encerpa, del sindicato, nos manifestó que ellos se ponían de acuerdo para decirle mentiras a la comunidad cuando se cortaba el servicio de la prestación del servicio de agua. Porque se manifestaba la comunidad que era por la turbiedad del agua cuando en realidad lo que pasaba era que no estaba el suministro de químicos necesario. Y entonces, de esta forma, podemos evidenciar que se maquillan los informes que se dan al Consejo Municipal de Arauca. Y en esta ocasión, hemos contado con la voluntad, hice la convocatoria pública a los funcionarios de Encerpa, a la comunidad en general, y muchos funcionarios de Encerpa se han acercado a mí y me han contado y me han dado información y han alimentado el cuestionario de control político que se le ha presentado a Encerpa. Entonces, en esta ocasión, pues, contamos con la voluntad de muchas personas que obviamente han pedido la reserva de su identidad por dos factores importantes, por su estabilidad laboral y por su integridad física. El líder político manifestó que se invitará también al debate de control político al exgerente de Encerpa, Ciro López, para que explique por qué nunca canceló el servicio de energía de Encerpa. Exactamente. El doctor Ciro Germán López tiene una responsabilidad social con los araucanos, ya que fue gerente de Encerpa. Y aparte de eso, fue funcionario de Enelar, entonces conoce administrativamente las dos empresas. Nosotros quisiéramos saber por qué se dejó avanzar tanto esta deuda de parte de él como exgerente de Encerpa. Si bien, pues, no está obligado a asistir, realizaremos la cordial invitación. Para eso está la nueva gerente de la empresa de servicios públicos Encerpa, para que nos dé las explicaciones. Puede que pasen muchos gerentes, pero la empresa es una sola y tendrá que asumir la responsabilidad de su cargo. Prácticamente, según la información entregada por el concejal Díaz Ray, el exgerente de Encerpa la dejó en la quiebra. Exactamente. Y también tenemos conocimiento de que se le debe a la superintendencia, de que se le debe a Corporinoquia. Está Enelar, está unos pasivos con algunos empleados de Encerpa que ascienden a más de dos mil millones de pesos. Complicadísimo. El tema es muy complejo y todo esto lo seguiremos evidenciando el día del debate de control político especial a Encerpa. La citación a control político de la gerente de la empresa de servicios públicos Encerpa quedó para la próxima semana en el Consejo Municipal de Arauca.